Para los que son participantes habituales, se habrán dado cuenta de que nuestro fondo es un poco diferente, y probablemente habrán deducido que estamos empezando una nueva serie, y tienen razón. Llevo tiempo esperando este momento. Vamos a hablar durante aproximadamente las próximas 12 presentaciones sobre la vida de uno de los grandes personajes bíblicos, que sería David, una serie llamada El Rey Pastor. Bien, la presentación de hoy va a ser la primera parte, hablando de cómo el Señor mira el corazón. Hay muy pocas personas en la historia no me refiero solo a la historia bíblica, sino a la historia en general, que hayan experimentado tantas aventuras y los altibajos y en las muchas facetas de la vida, como la persona que vamos a considerar en las próximas semanas. Ya saben, hay personas en la historia a las que podrían llamar Solimán el Magnífico, o Iván el Terrible, o Alejandro Magno. Pero realmente no hay superlativo que puedan encontrar para describir a este increíble personaje, David. De hecho, hace un par de cientos de años, los críticos de la Biblia, incluso algunos de los eruditos, decían, bueno, David en realidad fue inventado. Es una serie de historias que vinieron de un señor hebreo. En realidad no hubo una persona llamada David, al igual que muchos argumentan que en realidad no existió el rey Arturo, que es un personaje ficticio de la historia hebrea hecho para inspirar, pero, y para inspirar algunas lecciones, pero en realidad nunca podría haber un individuo que tuviera tanto talento y aventura empaquetados en una sola vida. Y eso es lo que decían. Por eso minimizaban y desestimaban la historia de David y la veracidad de su experiencia. Pero entonces ocurrieron algunas cosas que empezaron a sacudir a los eruditos. Por un lado, se hicieron algunos descubrimientos. Por ejemplo, hablando de la casa de David, en 1993 y 94, en el norte de Israel, había una sección de un monumento de piedra, estela, y fue encontrado en el Tel Dan. Dan es un territorio al norte de Israel. Tenía una inscripción, y creo que tenemos una foto de ella en la pantalla. Y en la inscripción se habla de la casa de David. Y eso sacudió de verdad a los críticos. Y por cierto, hoy está en el Museo de Jerusalén y generó mucho debate y artículos. Pero la miraron y la volvieron a mirar y dijeron que eso es lo que dice, lo que significa que realmente hubo una persona llamada David y que su monarquía fue conocida como la casa de David. Bueno, incluso antes de eso habían encontrado otra inscripción. Es lo que llaman la piedra moabita, escrita por el rey Misha de Moab. Y más o menos, durante el mismo periodo de tiempo y de nuevo, encontraron la inscripción la casa de David. Estas estelas eran monumentos de piedra o pilares en los que se inscribía la historia, e incluso Josué lo hizo cuando los hijos de Israel cruzaron al otro lado. Revocaron alguna roca y pusieron las bendiciones y las maldiciones en ella. Ponían la historia de las naciones en estas rocas. Y luego, en Karnak, en Egipto, hay un faraón. Es el faraón Sheshank I. En realidad está en la Biblia referido como Shishak, el mismo rey. Deja constancia de su victoria sobre Roboam, que es el nieto de David. Y en las diferentes ciudades que menciona, hay un lugar al que se refiere como las alturas de David. Y si pensamos en lo poco que se excava en realidad en ese territorio, es probable que aún quede mucho por descubrir. Cada vez que intentan construir en Jerusalén, se topan con objetos. No tienen tiempo de pararse a desempolvar y cribar todos los objetos que se descubren. Y probablemente habrá más que salgan a la luz. Pero creo que hay mucho que se puede encontrar en la historia que nos dice que David fue una persona real. Incluso la forma en la que la historia de David se registra en la Biblia no solo glorifica sus buenas acciones y sus hazañas y su valor. Habla de su debilidad y de sus malas decisiones. Y lee sobre ello y dices, este era un individuo muy humano. Ahora bien, de los personajes que se pueden estudiar en la Biblia, pocos tienen un mayor impacto en la historia bíblica y en el cristianismo que el personaje de David. La Biblia menciona a Abraham 232 veces. Moisés aparece mencionado 850 veces en la Biblia. Jesús es mencionado 981 veces, su nombre en la Biblia. Pero el nombre de David se menciona más de mil veces en la Biblia. Hay otras personas en la Biblia que tenían el nombre de Moisés. Y hay otras personas en la Biblia que tenían el nombre de Jesús y José. Pero hay solo una persona en la Biblia que tenía el nombre de David. No existe otro paralelismo con este individuo. Unos 66 capítulos de la Biblia, que son muchos, están dedicados a David. De los 150 Salmos 76 se llaman Salmos de David. Ahora hay algunos Salmos, como el segundo Salmo. Por ejemplo, no dice un Salmo de David, pero cuando Pedro cita el segundo Salmo en el Nuevo Testamento, lo llama un Salmo de David. Así que hay algunos de los Salmos que probablemente fueron escritos por David y que ni siquiera se le atribuyen. Así pues, el impacto de la persona que vamos a considerar en la fe cristiana y en la historia bíblica es realmente difícil de medir. David era una persona extraordinaria. El nombre David significa amado. Es muy similar a la palabra amor en la Biblia y significa el favorito o el amado. Incluso hay un libro en la Biblia y uno deduce que todo el propósito de este libro es presentar la venida de David. Se llama el libro de Ruth. Cuando llegas al final del libro de Ruth, dice que vos y Ruth tuvieron este bebé llamado Obed. Es una maravillosa historia de amor sobre una chica moabita que emigra y llega a Belén y cómo su familia es redimida. Es una historia de redención. Y toda la historia concluye diciendo que tuvieron un hijo llamado Obed, que luego tuvo un hijo llamado Isaí, que tuvo un hijo llamado David. Y así todo nos lleva a la historia de este magnífico rey. Ahora, David no es el primer rey y tal vez voy a llegar a eso en un minuto. Una razón por la que creo que es muy importante para nosotros hacer esta serie, usted podría estar pensando, oh, Pastor Doc, somos una iglesia cristiana. ¿Por qué vamos a pasar tanto tiempo en el Antiguo Testamento hablando de un personaje del Antiguo Testamento? Eso no me molesta. A algunos les molesta, pero tienen que saber que lo primero que dice en el Nuevo Testamento habla de la genealogía de Jesús, el hijo de David. Por eso, para entender a Jesús, hay que saber algo sobre David, porque David es un tipo de Cristo. Es probable uno de los tipos de Cristo más profundos. José, Moisés, David, ejemplos muy poderosos en sus vidas de Jesús. El libro de Jeremías, capítulo 23, versículo 5. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Profecía sobre Cristo. Se llama la rama de David. Apocalipsis 22. Aquí estás al final de la Biblia y Jesús está hablando. Está en letras rojas. Y Cristo dijo, he enviado a mi ángel para que daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y como ven, amigos, es tan importante que hablemos de la vida de David, porque cuando hablamos de la vida de David, estamos hablando de Jesús. Y les sorprenderá, mientras exploramos las lecciones de la Biblia a partir de la experiencia de David, lo mucho que van a aprender sobre Jesús. Y así, realmente para entender esto, ahora nuestro estudio de hoy, solo que ustedes quieren saber cuál barrio será. Si van al primer libro de Samuel, capítulo 16, que va a ser el núcleo de donde vamos a estar. Primera Samuel, capítulo 16. No podemos entrar en materia y empezar a hablar de David sin ponernos un poco en antecedentes. David nació, probablemente, alrededor del año 1010 a.C. Los acontecimientos que vamos a considerar se produjeron alrededor del año 1025 a.C. Para los que les gusta la historia universal, se trata de la época en que algunas personas abandonaron el sur de China en barcos y comenzaron a explorar y colonizar la Polinesia. Más o menos en la misma época en la que los niños descubrieron la pólvora. Más o menos al mismo tiempo, en América, la civilización olmeca empezó a desarrollar las matemáticas y a construir pirámides. Y estás hablando de mil años, lo que solíamos llamar AC, que era antes de Cristo. Hasta que los agnósticos lo cambiaron a AEC y trataron de deshacerse de cualquier referencia a Dios en ello. Tienen que entender algo sobre el rey antes de David. Ahora bien, David no es el primer rey de Israel. He oído algunos decir eso. Técnicamente, ni siquiera es el segundo rey de Israel. Hubo un hombre que fue rey en Israel por un breve tiempo durante la época de los jueces, un Abimelech. No es un buen tipo y no terminó bien. Le golpeó en la cabeza una piedra que una mujer arrojó desde el muro y tuvo un reinado algo violento y breve. Pero el primer rey del Reino Unido fue un rey llamado Saúl. Y ustedes pueden recordar la historia sobre la caída de Saúl. No es una historia feliz, pero está ahí. Es un estudio importante. El pueblo, hasta ese momento, cuando entraron en la tierra prometida, fueron dirigidos por generales como Josué y jueces, a veces por el sacerdote. Pero se referenciaba a las demás naciones en que el Señor era su rey. Y ya saben, algunos de los antiguos reinos no tenían realmente un rey singular. Algunos de ellos, como los filisteos, no tenían un solo rey. Estaban divididos. Los llamaban reyes, pero estaban divididos en como cinco distritos y tenían una especie de coalición de reyes de distrito. Bueno, los hebreos tenían sus doce tribus y tendrían varios jueces, pero en realidad venían a Dios como su rey. Pero entonces algo se les ocurrió a ellos y dijeron, ¿saben? No tenemos algo como una capital. No tenemos un rey que nos guíe y queremos ser como los demás reinos. Queremos a alguien que vaya a librar nuestras batallas por nosotros. No queremos los quebraderos de cabeza de la organización. Y acudieron a Saúl, que había sido un profeta fiel durante muchos años, probablemente más de cuarenta años. Samuel sería el último de los doce jueces. Y dijeron, y encontrarán esto en 1 Samuel capítulo 8, versículo 5, Constituyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Solo una interesante nota a pie de página. Ahora, ¿no les importa si me detengo y enseño en lugar de predicar a lo largo del camino? Solo hay algo que quizá quieran saber. Nunca fue el plan original de Dios que tuvieran un rey. Pero Dios sabía que al final tendrían un rey, porque durante el tiempo de Moisés dijo, cuando tengan un rey. Y así Dios previó que acabarían clamando por tener un rey. Pero no era su plan original. Él debía ser su rey. Dijeron, danos un rey, queremos ser como las demás naciones, lo que ya es señal de ir en la dirección equivocada. Y así, finalmente, Samuel consintió y después de ser guiados, eligieron a Saúl como su rey. Es interesante el nombre Saúl. Significa pedido. Y es casi como si Dios dijera, ustedes lo pidieron. Y cuando Samuel ayudó a elegir al rey y Saúl fue elegido, era muy alto. Era más o menos lo que todo el mundo se habría imaginado si hubiese dicho, imagínate un rey poderoso. Dicen que Carlos Magno era un hombre muy grande, montaba un caballo muy grande. Ustedes van a Francia, ven algunas de las estatuas de Carlos Magno, es enorme. Y por supuesto, siempre hacen lo mismo con las estatuas. Pero dicen que en la vida real era un hombre grande, un guerrero poderoso. Eso es lo que se imaginaron con Saúl. Era un hombre grande. La Biblia dice que de la cabeza y los hombros sobrepasaba a todos los demás. Y han hecho bastante excavación de ese periodo de tiempo y eran más o menos de la misma estatura que nosotros. Es interesante, ya sabes, vas a Europa e Inglaterra, excavan y miras las armaduras que llevaban los hombres. Eran bajos. Todos tenían raquitismo, no comían bien, pero cuando hacen las excavaciones en Oriente Medio, eran de nuestro tamaño. De hecho, algunos de ellos llegaron a dos metros noventa. Eran los amigos de Goliat. Llegaremos a eso más tarde. Pero para decir que Saúl les sacaba una cabeza más alto que todos los demás, ¿saben? Probablemente medía un metro ochenta o algo así. Era un hombre alto y todos pensaban, vaya rey. Y empezó siendo humilde. De hecho, más tarde, cuando fue reprendido por Samuel, Samuel le dijo, cuando eras pequeño. Esto fue en 1 Samuel 15. Aunque eras pequeño en tus propios ojos, aunque era alto, era humilde. ¿No has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Saúl fue elegido por Dios, pero con el poder a menudo viene la tentación. Habrán oído muchas veces la expresión, el poder corrompe. Y mientras Saúl salía con el Espíritu del Señor y salía victorioso de la batalla y todo el pueblo empezaba a alabarle y a cantar sobre él, se le empezó a subir a la cabeza y empezó a pensar, realmente debo ser algo especial elegido por Dios, victorioso en la batalla. Y aquí, solo unos pocos hombres derrotamos a ejércitos mucho mayores. Y empezó a atribuirse la gloria y se volvió orgulloso y entonces llegó al punto de no escuchar la dirección de Dios. No estaba obedeciendo los mandamientos de Dios y Dios empezó a retirar su espíritu de Saúl. En dos ocasiones distintas se le dieron algunas oportunidades de redimirse, algunas pruebas importantes. En una ocasión, Samuel le dijo específicamente a Saúl, antes de que bajes a la batalla contra los filisteos, espera siete días, yo vendré a ti en Gilgal. Ofreceré sacrificios, espérame. Saúl baja para esta batalla masiva, todas las fuerzas de los filisteos se han reunido y él esperó y pensó que iban a atacar en cualquier momento. Y perdió la fe y dijo, mira, Samuel se está haciendo viejo, se olvidó, se está atrasando. Haré lo que nadie se suponía que hiciera, salvo los levitas y los sacerdotes. E hizo el sacrificio. Y justo cuando lo hizo, llegó Samuel. Samuel dijo, ¿por qué desobedeciste? Dios se disponía a establecer tu reino. Habría habido una dinastía de reyes, una monarquía con tu nombre, si hubieras demostrado ser fiel. Pero ahora vas a perder el reino porque perdiste la paciencia. Mucha gente lo pierde todo cuando pierde la paciencia. Pasaron varios años, aunque Dios dijo que su monarquía no continuaría, aún tenía una oportunidad de redimirse. Samuel fue enviado de nuevo a Saúl. Dijo, te envío a luchar contra los enemigos mortales de Israel, los amalicitas. Amalek era hijo de Saúl y fueron los primeros en atacar a Israel cuando se convirtieron en nación, cuando salieron de Egipto. Dijo, quiero que vayas a atacar y aniquilar a esa gente. No te lleves nada del botín. Destrúyelo todo. Son gente corrupta y enferma. Saúl recibió una orden. Si no los destruyes, ellos te destruirán a ti. Y dijo, acabad con ellos. Saúl no quería hacer eso. Y la gente le dijo al rey, oh, no querrás destruir todas estas ovejas. Ganaron, derrotaron a los soldados y dijeron, no destruyas a todos los animales. Quiero decir, ya sabes, nos los quedaremos. Los sacrificaremos en lugar de sacrificar a los nuestros y así terminaremos con más. Y se dio a lo que el pueblo quería, lo que supone un gran fracaso para un buen líder. Si vas a ser un líder espiritual, tienes que recibir tu liderazgo de Dios, no de la gente, porque la gente siempre te va a llevar hacia abajo. Necesitas pararte y guiar de vuelta a Dios. Y se dio ante la gente. Se dio ante la multitud. Y Dios le dijo a Samuel, mira, Saúl ha dejado de seguirme. No solo salvó a las ovejas y a las cabras y al ganado, sino que no mató a Agag. Dijo, sería bonito traer un trofeo. Hemos capturado vivo al rey. Después de todo, si me capturaran, no querría que me mataran. Así que vamos a traerlo de vuelta como un trofeo. Métanlo en la cárcel. Y ya saben, porque no aniquiló a Agag y la casa de Agag, les más tarde, en el libro de Esther, hubo alguien que ahora trató de aniquilar a todos los judíos. Se llamaba Amán, el Agagueo. Cuando no sigues las órdenes de Dios, Dios puede ver más allá. Él sabe lo que dice. Y entonces Saúl no obedeció. Y en última instancia, Dios dijo en un mensaje a través de Samuel, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. En 1 Samuel 13, 13, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová a tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Fíjense, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Fíjate en la palabra mandamiento, mandamiento. ¿Le importan a Dios los mandamientos? Si crees en la Biblia, está bastante claro que sí. Y así de nuevo lees en 1 Samuel 15, 28, entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Bueno, tan pronto como Saúl escuchó esto, en lugar de pensar en humillarse y decir, Señor, lo siento. Ya saben, incluso un rey malvado como Acap, cuando se humilló, Dios le mostró misericordia. Y hay varias veces en que los reyes se humillaron y él les mostró misericordia. Pero Saúl, en lugar de arrepentirse y lamentarse, comenzó a sospechar y a decir, alguien más va a obtener mi reino. No es justo. Y estaba enojado con Dios y comenzó a preguntarse y a conspirar y a pensar, bueno, tal vez pueda detener esa profecía. Si descubro quién va a ser rey en mi lugar, me desharé de ellos. ¿Conoces a alguien que haya hecho eso? Su nombre era Herodes el Grande. Mató a todos los bebés de Belén porque le amenazaba que habría otro rey. Y ese mismo espíritu, es un espíritu diabólico de celos, empezó a venir sobre Saúl y empezó a expulsar al Espíritu Santo de su vida. Así pues, Dios es paciente. Desde el momento en que Dios le dijo por primera vez a Saúl, vas a perder el reino, cuando Saúl ofreció el sacrificio, lo que solo los sacerdotes debían hacer, pasaron varios años y entonces tuvo el fracaso de no cumplir su voluntad con los amalecitas. Y puede que el rey David naciera más o menos en la época en que Dios dijo, busco un hombre conforme a mi corazón. Porque verán, Saúl reinó durante 40 años. A unos 10 o 12 años de su reinado, él empezó a fallar. Se volvió orgulloso. Así que, en última instancia, ahora vea. De hecho, quiero que vayan al capítulo 16. Se los dije hace tiempo. Lo siento, nunca fui allí. Vayan al capítulo 6, capítulo 15 de 1 Samuel. Y dice, después de este último anuncio de juicio que Samuel hizo sobre Saúl, versículo 35, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Ahora, ¿sabes dónde se encuentran esas palabras cuando dice que el Señor se arrepintió? Bueno, sí, justo antes del diluvio, Dios dijo que lamentaba haber hecho al hombre. Pero Dios eligió hacer al hombre, y Dios eligió a Saúl. La historia podría haber sido completamente diferente. Saúl tenía la libertad de ser un buen rey, y Dios le concedió el beneficio de la duda. Aunque Dios lo sabe todo, Dios no hace que todo ocurra. Dios sabe todo lo que sucederá, pero no está haciendo todo lo que sucedió. Tienes un corazón libre y libre albedrío para elegir. Y Saúl tomó muy malas decisiones. Él eligió ser orgulloso, él eligió ser rebelde, y Dios se arrepintió de haberlo hecho rey a Saúl. Samuel siguió llorando a Saúl porque había tenido grandes esperanzas y pasó toda la noche orando por él. Ahora miren en el capítulo 16, versículo 1, aquí es donde ves a Samuel, el profeta que ha sido profeta, fiel profeta muchos años, yendo a su última misión. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? De hecho, en el capítulo anterior dice que en un momento Samuel pasó toda la noche orando por Saúl. Ahora, puede que te moleste escuchar esto, pero es verdad que aunque él oró toda la noche por alguien, la oración no fue contestada. Porque no hace una gran diferencia cuando se ora por la gente. El Espíritu de Dios puede obrar en sus vidas de manera espectacular. Creo que Jesús oró por Judas, ¿no crees? Creo que Dios oró por Adán. Quiero decir, a veces la gente tiene la libertad, y Adán oró por Caín. Y es importante, y Dios responde a la oración, no me malinterpreten, pero no todas las veces, siempre y cuando una persona tiene libre albedrío. Y así, Samuel se lamentaba de que Saúl estaba preocupado por el reino. Dice, ¿qué voy a hacer ahora? Saúl no es rey. Soy demasiado viejo para hacer esto. Los hijos de Samuel no habían sido fieles. Iban a ser jueces y empezaron a aceptar sobornos. Fue entonces cuando empezaron a pedir un rey. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite. Es interesante que cuando Samuel unge a Saúl, usa una redoma. Pero cuando unge a David, usa un cuerno de aceite, que era algo que usaban en el templo. Dice, ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y Samuel piensa, bueno, Saúl sigue en el trono. Dice en el versículo 2, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Ya había visto que Saúl actuaba vengativo, celoso y amenazador. ¿Qué significa si uno unge a un rey mientras otro rey sigue vivo? ¿No se considera eso traición? Eso sería traicionero. Algunos de ustedes, si recuerdan lo que dice en sus Biblias, saben que el profeta Eliseo le dijo a uno de los hijos de los profetas, quiero que vayas a Israel y quiero que unjas a un general de allí llamado Yehú para que sea el rey. Y después de ungirlo y proclamarlo como rey, corre por tu vida. Porque si el rey en funciones se entera de que han elegido a otro rey, te pueden considerar un traidor. Y así, ya saben, Samuel dice, a Saúl puede que no le guste. ¿Cómo se supone que debo hacer esto? Voy a… Ustedes saben, cuando él, cuando Saúl fue ungido, fue una gran fanfarria y todo el mundo estaba entusiasmado con este rey y fue anunciado y dice, yo no quiero hacer esto. ¿Cómo puedo hacerlo? Si Saúl se entera, me matará. También es interesante. No ha cuidado Dios de Samuel durante todo el camino como para que él empiece a cuestionarse si Dios podría cuidar de él en este momento. Y Dios dice, mira, eso es lo que tienes que hacer. Toma una becerra contigo y di, he venido a hacer un sacrificio al Señor. Ahora, Dios no le está diciendo a Samuel que mienta. Hizo eso mismo. Fue a Belén a ofrecer sacrificios, así que era absolutamente cierto. Y llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer. Y me ungirás al que yo te dijere. Así que no era tan inusual. Samuel fundó la Escuela de los Profetas, iba, hacía un circuito alrededor de Israel. Ramá, que era su ciudad natal, estaba a unos 17 kilómetros al norte de Belén. Tienes Jerusalén cerca, a 6 kilómetros de Jerusalén tienes a Belén y luego vas 17 kilómetros al norte desde allí está Ramá. Desde ese lugar central, Samuel recorría el circuito de Israel como un buen sacerdote, maestro y juez. Y juzgaba al pueblo, ofrecía sacrificios e intercedía por los diferentes distritos y tribus. Y por eso, no iba a ser tan inusual que fuera esta tribu de Judá a ofrecer sacrificio en Belén. Pero entonces, él iba a llamar a Isaí a un cuarto interior, a la casa con la familia y él iba a hacer este servicio de ungimiento. Ostensiblemente, eso es lo que ocurrió. Y así, Samuel hizo lo que el Señor le dijo. ¿Pueden decir amén? ¿Sabes lo que dice el Señor cuando sabes lo que dice? Puedes hacer preguntas, pero cuando sabes lo que Dios dice, tienes que hacerlo. No seas un oidor, sea un hacedor. Samuel hizo lo que el Señor le dijo. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad llegaron a recibirle con miedo. Lo vieron venir, tal vez con un criado o dos, y uno de ellos está sacando una becerra para el sacrificio. Y le dijeron, es pacífica tu venida. Tiemblan de miedo cuando llega Samuel. ¿Por qué? Bueno, no sé si recuerdan que cuando oraron por un rey, Dios les dio un rey. Y después de que Samuel presentó al rey, dijo, este es el camino del reino. Entonces Samuel dice, ahora han cometido un gran pecado al pedir un rey. Han rechazado a Dios y piden rey. Ahora es la cosecha de trigo y ustedes se están preparando para cosechar, pero voy a orar y Dios va a enviar truenos y lluvia y destruirá sus cosechas. Así que Samuel ora y los truenos y la lluvia vienen y destruyen sus cosechas. Este es un hombre que oró y las cosas sucedieron. Así que cuando vino a la ciudad, dijeron, oh no. Todos tenían remordimientos de conciencia y pensaban, ¿y ahora qué pasará? ¿Qué hicimos? ¿Se ha enterado? Así que están preocupados por lo que significa su presencia. ¿Viene a bendecir o a maldecir? ¿Hemos hecho algo mal? Los ancianos de la ciudad temblaron ante su llegada. Esta no era su cita habitual. ¿Es pacífica tu venida? Él respondió, sí, es pacífica. Shalom. Vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Vamos a hacer el sacrificio y vengan conmigo al sacrificio. Y entonces se encontró a Isaí y la Biblia dice que Isaí era un hombre anciano en este punto, lo que significa que era uno de los ancianos en Belén y sería hospedado por una de las familias. Dijo, Isaí, me hospedaré contigo. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Así que cuando llegaron, ofrecieron el sacrificio y luego él evidentemente entra en esto porque no quieres que esto sea demasiado público. Tal vez está en la casa de Isaí y se reúne con ellos antes de que se sienten a la fiesta. Verán, ellos ofrecían el sacrificio y luego comenzaban a destazar el sacrificio para la familia y comían de él. Y tal vez entró en la casa, Isaí tenía una casa, probablemente una casa grande, era un anciano de la tierra. Y él dijo, mira, estoy aquí en una misión especial. Tenía que contarle a Isaí lo que pasaba. Dice, debo elegir y ungir a uno de tus hijos. Dice que entra en la casa, que Samuel mira a Eliab y dice, desierto delante de Jehová, estás ungido. Eliab era lo más parecido a Saúl, de cualquiera de los hijos de Isaí. Es alto, moreno y guapo, parece un príncipe, parece fuerte, es el primogénito. Los primogénitos suelen ser los más responsables porque tienen que ocuparse de todos los demás hermanos. ¿Alguno de ustedes es el primogénito? Y con los que es más difícil de convivir es con los bebés porque se les malcria y tienen a todo el mundo recogiendo sus cosas y reciben todo el cariño y la atención. Mamá y papá quieren ser buenos padres para el primogénito. Cuando llega el último, dicen, ah, ¿a quién le importa? Ya saben, ahora Samuel es un profeta. Pero porque sea profeta no significa que no sea una persona. Los profetas no andan dando vueltas y todo lo que dicen es una profecía. Ahora dice el Señor que era un sándwich. Así dice el Señor, por favor, pasa la sal. Así dice el Señor. No todo es un así dice el Señor. Los profetas son solo personas. Eso es importante porque algunas personas piensan eso. Así que Samuel está pensando como cualquier humano. Vaya, qué joven tan llamativo. parece un buen rey. Parece que incluso podría ser mejor que Saúl. Tal vez no tan alto. Pero él está mirando en lo exterior. E incluso los profetas a veces se olvidaban de mirar en el interior. Y Dios le dijo, estoy en el versículo 7, versículo muy importante, 1 Samuel 16, 7. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llama Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí siete hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Y Samuel empieza a pensar, ay, he entendido mal. Se rasca la cabeza y piensa, estoy casi seguro. Dios me dijo, me dijo uno de los hijos de Isaí. Y mientras se lo pregunta, piensa, ¿estos son todos tus hijos? E Isaí dice, como desdeñosamente, bueno, ahí está el más chico. Entonces dijo Samuel a Isaí, son estos todos tus hijos. Y él respondió, queda aún el menor que apacienta a las ovejas. Y la forma en que está redactado en hebreo, ahí está él, es casi como he aquí, o mira sobre el valle, ahí en la colina, con las ovejas, ese es él. Ves al tipo, le pillan tirando piedras, y haciendo el tonto. Sí, ahí está David. Es muy apasionado. Y no para de cantar y silbar. No te refieres a él. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Dice, bueno, ahí está David. Dijo, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Habían hecho el sacrificio, pero aún no habían tenido el festín. No nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió, pues, por él, y le hizo entrar, y era rubio. Y la palabra rubio significa rojizo, y no estamos seguros de cómo aplicarlo. Hice un pequeño estudio al respecto, y los estudiosos dicen que podría significar que era pelirrojo, lo cual no es inaudito. Mi madre era judía, mi hermano era bien pelirrojo, no hay nadie con el pelo más rojo que mi hermano. Es tan rojo como una naranja. Así que puede haber judíos pelirrojos. Y mi madre y mi padre tenían los ojos marrones. Yo tengo los ojos azules. Puede haber judíos con ojos azules. No están seguros de lo que significa. Esa palabra podía significar pelirrojo, o podía significar que tenía las mejillas coloradas, que era de tez clara, y llegó corriendo y tenía las mejillas coloradas. Y la forma en que esa palabra se traduce allí, había algo brillante en su rostro. A veces puede traducir ojos brillantes. No saben si eso significa que era pelirrojo y tenía los ojos azules. No saben si significaba que solo tenía unos ojos preciosos. Pero había algo llamativo y atractivo en su aspecto. Está muy claro. Es interesante que, ya saben, dice que a veces, acerca de estos tipos de Cristo, que eran hermosos. Saben, Moisés, recuerdan que estaban arrojando a todos los bebés, a los cocodrilos, y a Amram, y a Jocaved, luego tuvieron a Moisés después del edicto del rey. Es de suponer que Aarón y María nacieron antes de que el rey dictara el edicto de arrojar a todos los bebés varones al río. No habría importado por María, pero sí por Aarón. Pero luego dice que tuvieron a Moisés y es casi como si pensaran, oh, ¿nos lo quedaremos o no? Y dijo, oh, es un bebé muy guapo. La Biblia dice que era un hermoso bebé. Es casi como si no lo fuera. Pero entonces dijeron, quedémonos con él. Pero qué madre no piensa que su bebé es precioso. Dice que José era hermoso. David era hermoso. Moisés era hermoso. Todos los tipos de Cristo. ¿Y alguna vez has cantado esa canción, Isn't he beautiful? Y Jesús es hermoso. Nos dice que hay una belleza interior que se refleja en la belleza exterior. Es casi extraño porque primero dice, no mires lo de afuera. Finalmente, cuando lo mira, dice, vale, hay que mirar el corazón. Dice que es hermoso en ambos sentidos. Ahora, esa es otra razón que hace a David inusual. No solo tiene de todo. Es general, pastor, guerrero, compositor, poeta, administrador, constructor, y encima de todo, era guapo. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. ¿Por qué eligió Dios a David? ¿Por qué era guapo? O dijo, encontré un hombre conforme a mi corazón. Probablemente, esta es una de las cosas más importantes que se pueden decir de David. Se dice de David de una manera que no se dice de nadie más en la Biblia. Había algo en su corazón. El Señor se ha buscado a un hombre conforme a su corazón. Si pudieras orar, hace años escribí una canción que no cantaré para ustedes. Dice, Señor, déjame ver con tus ojos. Déjame oír con tus oídos. Déjame hablar con tus labios. Y luego dice, Señor, déjame amar con tu corazón. Dame un corazón como el tuyo. Algún día les daré la letra completa. Pero pensé que eso es lo más importante por lo que puedes orar. Es que puedas tener un corazón como el corazón de Dios. Si pudiera amar a los perdidos como Jesús los ama, sería mucho mejor pastor y evangelista. El problema es que no amamos como ama el Señor. Podríamos ver las cosas como las ve el Señor. Pero David tenía una perspectiva de la vida. Sentía pasión por los demás, como el Señor. Tenía amor al Padre y a Dios y a la obediencia como el Señor. Pero a menudo miramos las cosas como hizo Samuel. Miramos lo de afuera. Y recuerdo que hace años llevé a mi hijo Micah a buscar un coche. Ya era hora de que tuviera su propio coche y cometí el error de parar a un concesionario Chevy. Miró un camaro rojo y dijo, ciertamente el ungido del Señor está delante de mí. Le dije, oh Micah, tienes que mirar el corazón. Le dije, es un devorador de gasolina y va a hacer una chatarra en unos cinco años. No lo hagas. Echa un vistazo al interior. No te fijes en el rojo del exterior. La policía mirará el rojo del exterior y te multará. Nuestra señora va a Macy's, mira al otro lado del piso y ve un vestido precioso. Ciertamente el ungido del Señor está delante de mí. No sabe que se fabrica con botellas de plástico recicladas en China y no ha mirado la etiqueta del precio. Siempre miramos lo de afuera. Saben, una de las principales cosas que Jesús enseñaba cuando comenzó su ministerio, lo que es importante para Jesús es el valor interior. Habló de los líderes religiosos que oraban para ser vistos por los hombres en el exterior. Ayunaban para ser vistos por los hombres. Hacían sus donaciones para ser vistos por los hombres. Todo estaba para ser visto. Y Dios dijo, es bueno orar, es bueno ayunar, es bueno dar. Pero tú hazlo. Y tu padre, que ve en secreto, te recompensará en público. Dios está realmente interesado en lo que eres por dentro. Porque si estás bien por dentro, el exterior cambiará. ¿No es cierto? ¿Saben lo que es la integridad? Integridad significa que eres la misma persona cuando nadie te ve que cuando te ven. Y Dios quiere que seamos renovados y transformados por dentro. Esto es lo más importante. Que eres en el corazón. Hechos 13, 22, notan que dice, y esto estaba en nuestra lectura de las Escrituras, quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Así que, a menudo, cuando la gente toma las decisiones más importantes de la vida, una chica mira a un hombre y dice, ciertamente el ungido del Señor está delante de mí. Y Dios dice, no te fijes en su apariencia exterior. Fíjate en el corazón. Querrás ver quiénes son realmente por dentro. Los hombres hacen lo mismo. Ven a una chica preciosa. He estado buscando a mi mujer, ciertamente la ungida del Señor. Dios dice, no, esa no te la puedes permitir. Tienes que fijarte en el corazón. Deuteronomio 6, y amarás a Jehová tu Dios, ¿cuál es el gran mandamiento? De todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. David amaba así al Señor. Dice en el Salmo 78, y eligió a David, su siervo, y lo tomó de las majadas de las ovejas, detrás de las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. ¿Qué había de diferente en David? Tenía un corazón honesto. Si podías demostrarle a David que estaba equivocado, te escucharía. Hay varias historias que veremos más adelante en las que David escuchaba a cualquiera y estaba dispuesto a aceptar la reprimenda cuando algunos reyes eran demasiado orgullosos para ello. Él era razonable. Quería hacer lo que la verdad y la justicia eran lo más importante para David. Lea algunos de los Salmos y puede saber lo que hay en su corazón. La Biblia dice en 2 Crónicas 16, 9, uno de mis versículos favoritos, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Dios está explorando el mundo para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Eso significa que Dios está mirando desde el cielo, quiere hacer cosas maravillosas, quiere mostrarse fuerte, quiere hacer milagros de ti y si tu corazón es leal. Si estamos totalmente rendidos a Dios y nuestros corazones son leales y nuestra pasión en la vida es conocerle y hacer su voluntad, Él quiere revelarse a ti. Primera Reyes 8, 39. Tú oirás en los cielos, Salomón está orando, en el lugar de tu morada y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces. Y fíjate en lo que dice Salomón, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Dios puede mirar, el diablo puede mirar desde afuera y saber lo que estás pensando, pero no puede leer tu corazón. Puedes orar en tu corazón y solo Dios sabe realmente lo que estás orando, no pasa nada. Puedes leer en la Biblia donde Nehemiah oró en su corazón cuando estaba ante el rey y dijo, oh Señor, dame favor a la vista. No lo dijo en voz alta, pero Dios escuchó esa oración. Así que Dios sabe lo que estás pensando. La Biblia dice que a menudo Jesús sabía lo que pensaban y respondía a sus pensamientos. En la fiesta con Simón y María Magdalena estaba allí, Jesús sabía lo que Simón estaba pensando. Oh, si este hombre fuera profeta, sabría que hombre o mujer es el que le toca. Jesús le contestó lo que estaba pensando. Y cuando Jesús le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Los escribas y fariseos pensaban, ¿quién es este que perdona los pecados? Jesús, conociendo sus pensamientos, respondió, así que cuando oras en tu corazón, Jesús oye tu oración porque Jesús conoce tu corazón. Ahora David sigue adelante y se convierte en uno de los más grandes reyes tras esta unción. Se derrama sobre él el aceite, símbolo de la entrada del Espíritu. Pero no quiero pasar apresuradamente la forma en que Dios le preparó para esta gran tarea de la vida, pasando tiempo en el campo, en soledad. Saben, a menudo es cierto que por medio de la comunión con Dios, eso no se consigue con el ajetreo de la vida. Algunos de nosotros decimos que estamos demasiado ocupados para tener tiempo para la comunión, pero tienes que tener comunión con Dios. David ahí afuera, siguiendo las ovejas, tenía mucho tiempo en la naturaleza para orar y pensar. Y no era solo David. ¿Cómo se preparó Moisés? Moisés pensó, voy a salvar a Israel. Y Dios dijo, no, necesitas un tiempo siguiendo ovejas. Y lo envió a cuidar las ovejas de Getro durante 40 años. ¿Cómo se preparó José para la gran tarea de su vida? Pasó un tiempo cuidando ovejas. Pasó algún tiempo en el desierto. Y la nación de Israel, antes de llegar a la tierra prometida. Él los esterilizó, les enseñó quién era él en el desierto. Fueron purificados. Saben, leí algo anoche en el libro Patriarcas y Profetas sobre David, mientras estaba por allí cuidando de las ovejas. Dice así, las revelaciones diarias del carácter y la majestad de su creador llenaban el corazón del joven poeta de adoración y regocijo. En la contemplación de Dios y de sus obras, las facultades de la mente y del corazón de David se desarrollaban y fortalecían para la obra de su vida posterior. Diariamente iba participando en una comunión más íntima con Dios. Su mente penetraba constantemente en nuevas profundidades en busca de temas que le inspirasen cantos y arrancasen música a su arpa. Es interesante. Hoy tenemos aquí un arpa. ¿Estamos hablando de eso? Eso es pura casualidad. La semana que viene tendremos una a propósito. Va a ser un arpa más antigua. ¿Quién puede medir los resultados de aquellos años de labor y peregrinaje entre las colinas solitarias? La comunión con la naturaleza y con Dios, el cuidado diligente con sus rebaños, los peligros y libramientos, los dolores y regocijos de su humilde suerte, no solo habían de moldear el carácter de David e influir en su vida futura, sino que también por medio de los salmos del dulce cantor de Israel, en todas las edades venideras, habrían de comunicar amor y fe al corazón de los hijos de Dios, acercándolos al corazón siempre amoroso de aquel en quien viven todas sus criaturas. ¿Sabes? Cuando lees el Salmo 23, ese hermoso salmo, no tendrías el Salmo 23 si David no hubiese estado allí afuera siguiendo ovejas. Pero tenía una habilidad increíble. Él era muy brillante. Estoy convencido de que David era extremadamente inteligente. Creo que hay razones prácticas para pensar que era extremadamente inteligente. Si le hubieran hecho un examen, habría sacado una nota muy alta. Una de las razones es que engendró a Salomón, que fue la persona más sabia que ha vivido después de Jesús, ¿verdad? Mira el alcance de la comprensión que tenía. David, en su tiempo en las colinas, lo estaba preparando para ser un líder militar. Ya saben, para ser un buen líder militar, una vez descargué un libro gratis, hablaba de este antiguo general, los escritos de este antiguo general, sus consejos sobre cómo trabajar en el ejército. Dijo que hay que conocer la geografía, hay que entender la tierra y cómo la tierra trabajará a favor o en contra de uno en la batalla. Y leí eso. Estaba en un avión, me aburría y leí una cosa sobre lo importante que es la topografía y el campo y conocer el campo en una batalla. Eso sí que fue útil en la vida de David. Conoce todos los recovecos. Acabó, ya sabes, David, además de ser poeta y ser un genio militar y ser administrador y ser juez, era un espeleólogo. ¿Saben lo que es un espeleólogo? Exploran cuevas. Esa es una de las razones por las que me gusta David. David pasaba tiempo en cuevas. ¿Cómo crees que encontró esas cuevas? Cuando vagaba por el territorio de Judá, allí tienes la zona del mar muerto y algunas de esas cuevas en las que tuvo que esconderse de Saúl. Y así, su tiempo allí en el desierto realmente fue útil más tarde en la vida. Y puede que estés pensando, Señor, ¿por qué me tienes aquí afuera siguiendo ovejas todos estos años? A veces, el tiempo que pasas allí afuera, puede que tengas un desierto diferente del mío. Y literalmente estuve en el desierto durante un tiempo. Pero el Señor te está preparando en esa experiencia. Te está enseñando. Puede que no sepas por qué hacer de mecánico de coches durante años te prepara para el ministerio, pero te sorprenderías. Hay mucho que puedes aprender sobre la gente de un coche. No pensarías que iba a decir eso. Así que algún día predicaré mi sermón sobre eso. Y por último, no solo estaba preparado en soledad, David estaba lleno del Espíritu. Dice allí en 1 Samuel 16, 13, Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Samuel hizo lo que debía hacer y regresó a su casa. Esa fue la última misión de Samuel. Pero el Espíritu del Señor vino sobre David y comenzó a moverse en él. Y creerías que una vez que el Espíritu vino sobre él, ahora iría al palacio y diría, Oye, Saúl, soy rey. Solo quiero que sepas, ¿puedes retirarte? Sabes, él tenía paciencia. Pasó de esta experiencia. Sus hermanos ven cómo le ungen con aceite. Tenían que mantenerlo en secreto y luego vuelve a cuidar ovejas. Y dijo, Mira, si Dios es el que eligió qué hacer, Dios es el que eligió cuándo hacerlo, no me voy a precipitar. Puede que no sepas que esta no fue la única vez que David fue ungido. David fue ungido tres veces. Fue ungido aquí por Samuel. Y luego miras en 2 Samuel 2, cuando finalmente fue aceptado para ser rey en Judá. Fue ungido en Hebrón. Esa fue su primera capital. Y finalmente, tras una prolongada batalla de 3 años y medio con Isboset, el hijo de Saúl, fue ungido rey de todo Israel en Jerusalén, 3 años y medio más tarde. Parece interesante, ¿no? Una vez de niño, otra al principio de ser rey, cuando tenía 30 años, y otra 3 años y medio después. ¿Le suena familiar? Jesús habla en el templo cuando era un niño. Luego, cuando tiene 30 años, Jesús es ungido con el Espíritu Santo. Luego, antes de ser crucificado, es ungido por María Magdalena. Lo unge con aceite antes de morir. Así que hay casi como tres ungimientos allí también. Bueno, en conclusión, esto fue realmente una introducción a David esta mañana. Pero lo principal que quiero que te des cuenta es que nos dice que el Espíritu del Señor vino sobre David, pero el Espíritu del Señor se apartó de Saúl y un espíritu atormentador del Señor lo angustió. Te preguntarás por qué lo angustiaría un espíritu atormentador. Hablaré un poco de ello la semana que viene. Lo más importante es que David se había rendido. Saúl no. El Señor quiere revelarse a ti. Quiere guiarte. Tiene planes para tu vida. Y la única limitación en lo que Dios puede hacer en tu vida es cómo has rendido tu corazón. En Marcos 8.35, Jesús dijo, El que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Saúl se negó a humillarse y a entregar su corazón a Dios. Perdió la corona. David tenía un corazón como el de Dios. Entregó su corazón al Señor. Ganó el reino. Ahora, no sé ustedes, amigos, pero yo quiero vivir y reinar con Cristo. Quiero estar en ese reino. Y lo que Dios quiere es tu corazón. La gente se fija en el exterior. Nuestro mundo está preocupado por las cosas externas. Todos queremos hacer un buen papel, pero con Dios, Él quiere saber lo que hay en el interior. Una vez oí decir a un pastor que en el mundo, todo el mundo juzga a la familia por en qué tipo de casa vive. Dios quiere saber qué tipo de familia vive en la casa. En el mundo tendrán algún evento de Hollywood y todo el mundo se fija en el vestido que lleva a la mujer. A Dios, lo que menos le importa es el vestido que lleve la mujer. Dios quiere saber qué clase de mujer lleva el vestido. Y los hombres siempre quieren un coche potente. Mira esto. Mira este coche. La gente mira el coche que conduces. Dios quiere saber qué clase de hombre conduce el coche. Dios quiere saber quién eres realmente. ¿Tengo tu corazón? ¿Me perteneces? ¿Estás dispuesto a ser hecho nuevo y ser una nueva criatura y estar lleno del Espíritu? David, nada era más importante para él. Hizo algunos cálculos cuando estaba contando ovejas. Y David dijo, ¿qué ganará si ganas todo el mundo y pierdes tu alma? Y en algún lugar de las colinas tomó la decisión de que nada podía ser más importante que Dios. Conocer a Dios, servir a Dios, amar a Dios. Su familia se reunía y él escuchaba la historia. Creo que no te mencioné. Isaí, su padre, nació antes que Sansón. Isaí vivió durante toda la época de Sansón. Isaí, sin duda, esas noches, tú sabes, sin televisión o computadora, ellos contaban historias e Isaí le contaba a sus muchachos acerca del juez de Israel, lleno del Espíritu, sus altos y sus bajos. Y David escuchaba estas cosas y los chicos escuchaban. Y David se inspiró. Escuchaban las historias de Moisés. David conocía las Escrituras. La familia de Esaí leyó las Escrituras a la familia y él se decidió. Dijo, quiero seguir a Dios. Quiero que Dios tenga mi corazón. Y le dio tanta alegría, no pudo contenerse. Y llenó las colinas de cánticos porque nada era más importante para David que Dios. ¿Quieres tener un corazón cercano al corazón de Dios? ¿Quieres tener un corazón cercano al corazón?